bienvenidos a la lección número 8 la última lección de este curso de piano y teclados orbis fa bien qué velocidad vas a utilizar del metrónomo en esta lección es 92 92 ya estamos usando casi 100 del metrónomo compás de 4 cuartos cuántas notas vas a usar la mano derecha 8 también no toda la escala de do mayor y mano izquierda pues vamos a usar acordes estamos listos si ponemos la canción el metrónomo perdón a mi señal 1 2 3 4 y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a escuchar la versión teclado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner la pista y el teclado tiene que cantar la melodía. A esto lo llamamos ensamble. ¿Estamos listos? Sí. Vamos a emular, imitar el sonido de violín. Ya que es una canción relativamente también suave, media. ¿No? Atentos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Recuerden que hay que grabar dos por mes. Mano derecha, mano izquierda, versión piano, versión teclado. Escojan los sonidos que más les agraden de acuerdo al estilo de música. cambien de octava practiquen con este video para sus grabaciones específicas nos vemos en el siguiente nivel del curso de piano y teclados Orbeez en el libro número 2